Segundo programa de película y si estás viendo esto es que no se acabó el mundo. Esta semana estaremos hablando con Ramón Lostado de Zero Dark Thirty y Jack Ryan, dos grandes estrenos que están al caer en las pantallas de cine de todo el mundo. Cubriríamos la cartelera nacional con todos los estrenos de la semana y en la parte final voy a cumplir uno de mis sueños ya que estaremos hablando con el señor Jackie Rodríguez Strata, el crítico más importante del país, además de que como siempre te vamos a dar las últimas noticias que han pasado esta semana en el mundo del cine para que quedes informado de película. Hola que tal, segundo programa, pensar que el primero no llegaba más y ya lo hemos duplicado. Muchísimas gracias a todos los que nos felicitaron por la primera edición. Personalmente quedamos bastante conformes con el producto que terminó saliendo, pero también sepan que la idea es que ese sea el peor de nuestra historia y cada día mejoremos más. Antes que nada, feliz navidad para todos. Este programa es grabado porque al salir en tantos países sería imposible hacerlo en vivo, así que dependiendo de dónde lo veas, estas felicidades son adelantadas o atrasadas, pero sepan que sea como sea, van con las mejores de las ondas. Asumo que no se inundó la tierra ni tenemos una lluvia de fuego que esté impidiendo esta transmisión, por lo que los mayas estaban equivocados, así que podés archivar todos estos documentales del 2012 en la misma sección que tenés los del Y2K y ya quiero saber cuál es la próxima fecha para la que nos tenemos que estar preparando y ojalá que para cuando eso pase haga una película tan linda como 2012 al respecto. Como les comentaba la semana pasada, tuvimos dos sorteos que hicimos a través de la página de Facebook del programa que es facebook.com.gorositoTV, que fueron los postes de Batman, gentileza de la gente de ABH Uruguay y las tres membresías por tres meses para el gimnasio Cinexis y por más que los ganadores ya fueron contactados en Facebook, por acá estarán pasando sus nombres, así ven que todo es legítimo. Esta semana también estaremos sorteando un par de cosas, así que entran a la página y denle un me gusta, no solo para ver si se ganan eso, sino también para estar al tanto de todas las novedades del programa. Les comento que la página todavía está en construcción, pero también les anticipo que vale la pena la espera, vamos a ver si para la próxima edición ya le puedo dar muchísimos más datos al respecto y creo que como introducción esto es más que suficiente, en realidad tengo un par de cosas más para comentarles, como que nos van a volver a escuchar en la radio, pero eso lo dejamos para la semana que viene. Por ahora nos vamos a una pausita de menos de un minuto y ya volvemos con nuestro primer invitado desde Valencia, España. En nuestra concepción de odontología confluyen el misticismo del arte de curar, el conocimiento científico y la artesanía en sus aspectos más puros. Permítanos diseñar su sonrisa en salud. Proyectos de calidad cultural en todo el país. Empresas con responsabilidad social y artistas trabajando juntos. Invertir en cultura tiene un 100% de beneficios. Fondos de incentivo cultural. Fondos de incentivo cultural. Bienvenidos a lo que se viene, esta sección en la que hablamos de algunos de los estrenos que se están por venir, sección que es presentada por el consultorio odontológico Gavito Mira, que como les comentaba la semana pasada, no solo es más que renombrado a nivel nacional, sino también internacional. Si entran a su página que es consultoriogavitomira.com, van a ver una lista interminable de reconocimientos y especialidades que dudo que vayan a encontrar en algún otro consultorio del país, pero también estos récords son de fama mundial, tan así que crearon un plan para extranjeros llamado Turismo en Salud, que consta de un paquete que combina hotel y agencia de viajes para que la gente que no viva en el país venga de visita y en una o dos sesiones se haga lo que sea en la boca, ya que cierran el consultorio para que seas el único paciente y no solo disfrutes de la ciudad, sino también en medio del paseo salgas con una sonrisa perfecta. La idea de esto es que sea tanto accesible para los uruguayos como los extranjeros y les cuento que yo he vivido mucho tiempo afuera y por ejemplo lo que me cobraban en Estados Unidos, aún con seguro médico, que supuestamente es más barato, es muchísimo más de lo que le saldría con Gavito Mira, por lo que podés tomarte un par de días y por menos de lo que te cuesta por allá, no solo te arreglás la boca completa, sino también te podés tomar un par de días libres, así que la verdad que mejor imposible. Si bien este mensaje es para toda la gente de Argentina, Centroamérica, Chile y Estados Unidos, entre otros países que nos sintonizan, también está disponible para la gente de Montevideo y el interior que quiera resolver todos sus problemas vocales en uno o dos días. Por más información visiten la página web del Dr. Gavito Mira que se llama consultorio gavitomira.com y ahí se enteran al respecto de esto y todas las cosas que él hace en su consultorio. En esta edición voy a poder darme otro lujo, ya que la semana pasada tuvimos la posibilidad de hablar con Néstor Betancourt, que es uno de los tipos que considero que hace mejor las cosas que tienen que ver con el cine en español. También al final de este programa voy a poder entrevistar a uno de mis héroes. Y ahora tengo el placer de presentarles al que considero el mejor crítico de YouTube, el cual no es tan reconocido como debería, pero les aseguro que una vez que lo conozcan les va a encantar. El señor Ramón Lostado, mejor conocido como El Santo. ¿Cómo anda Ramón? Hola, gracias por tus amables palabras y nada, un placer hablar aquí desde España para todos vosotros. Para los que no te conocen, les comento que considero un lujo el tenerte acá, ya que sos el mejor haciendo esto de los comentarios de películas, ya que no usás guión, haces todo sin cortes a una sola cámara, tenés excelentes críticas y puntos de vista, haciendo cosas que la mayoría de los que nos dedicamos a esto de los comentarios de películas, la verdad que no podemos y, sinceramente, mirándote, uno quisiera estar a tu altura en más de un sentido. Coméntale a la gente de dónde sos, a qué se debe ese acento y todas tus actividades que cada día son más. Pues soy de Valencia, España, para que lo conocáis mejor, pues debajo de Cataluña, y podéis encontrarme en YouTube, en mi canal que se llama Mundo Friki, o en mi blog, que también se llama Mundo Friki, y nada, pues ir trasteando, pues me encontraréis. Sos conocido como el santo, pero ahora me imagino que andarás como loco con todo lo de James Bond, con esto del estreno de la película, ¿no? Porque, al menos yo, considero que eso es mucho más tuyo que ninguna otra cosa. Sí, sí, como loco, tú lo has dicho, la he visto ya cinco veces, y sí, no la considero tan buena como la mayoría o como se está diciendo, pero me gusta mucho. Bueno, espero que para cuando llegue esta última edición de la gente 07 al DVD, te podamos volver a tener acá para comentarla como se debe. Será un placer. Esta semana vamos a hablar de dos películas, la primera siendo Zero Dark Thirty, o La Noche Más Oscura, como se traduzco en España, que por algún motivo va a ser el primer mercado donde se estrene comercialmente, una semana antes que en el resto del mundo, y Jack Reacher, la próxima de Tom Cruise, que tiene aspiraciones a convertirse en una serie. ¿Te parece ir a ver el primer trailer y lo comentamos? No birth certificate, no cell phone, you guys are a ghost. He's right in the inner circle. The whole world's gonna want in on this. I want targets. Where was the last time you saw Bin Laden? Oh my God, is that what I think it is? Where was the last time you saw Bin Laden? Para los que no sabían, originalmente esta película iba a tratarse de los intentos fallidos de capturar a Osama Bin Laden, pero cuando lo agarraban en serio, tuvieron que cambiar el guión para sumar este nuevo elemento, por más que me imagino que va a conservar bastante de lo otro. Ramón, ¿dónde estabas cuando se ve la noticia de que Obama había matado a Osama? Bueno, pues yo estaba supongo que trabajando, no recuerdo bien estaría trabajando, pero sí que recuerdo de haberme enterado pues al llegar a casa y ver el telediario de televisión y ver la noticia, claro, que fue la primera y la que más tiempo duró y pues supongo que como el 90% de la población mundial, pues subiéndola en un telediario y quedándome asombrado de esta noticia. Una cosa que no dijeron en un primer momento es cómo lo habían matado, contaron por ejemplo los problemas que tuvieron con el helicóptero y eso, pero no fue hasta que vi un documental que hizo el History Channel llamado Targeting Bin Laden que realmente me enteré que fue lo que pasó, ya que todos sabemos cómo termina la historia, pero por ejemplo no cómo llegaron hasta ahí y dentro de este documental, de una forma bastante solapada, explican que lo mataron a quemarropas y fueron a eso, la misión no era llevarlo ante la justicia como habían dicho que intentaban hacer por más de 10 años. ¿Crees que van a mostrar eso? Hombre, yo creo que lo harán políticamente correcto, más que nada porque no deja de ser, aunque independiente, una película comercial y según parece ha contado con el apoyo de las autoridades y si las autoridades dan su apoyo es porque el guión les ha gustado, así que no espero que cuenten nada que sea políticamente incorrecto, por muy cierto que sea. Hablando de gobiernos, el español fue uno de los pocos que apoyó a los americanos desde el comienzo en todas estas invasiones. ¿Ese espíritu se sigue manteniendo hasta ahora? No, que va, no se mantiene. Ese espíritu fue el que tenía el gobierno anterior, bueno, el gobierno anterior a este, pero el primer gobierno, digamos, del Partido Popular, que es más, pues, de la línea del gobierno americano y que lo apoyaba, pero precisamente eso le costó luego el mandato, luego se hicieron, en las siguientes elecciones perdieron precisamente por eso. Mucha gente civil en España estaba en contra de ese apoyo a Estados Unidos y es lo que le costó el mandato al Partido Popular. De la misma forma que pasó con su última película, Catherine Bigelow está usando un término militar que no es conocido por la gente civil y sobre todo NotYankie para darle título a esta producción y para los que no saben, Zero Dark Thirty quiere decir que simplemente está oscuro afuera durante una de estas misiones del ejército. ¿Crees que le puso este título por cago a la, ya que le fue tan bien con la anterior? No, yo creo que es más bien una cuestión comercial que suena muy bonito, entre comillas, muy, pues, eso, pues, el lenguaje que utilizan los Navy Seals y queda como muy soldadesco y muy chulo escrito, digamos, como diríamos en España, ¿no? Es un, qué chulo es ese título, pero yo creo que es más que nada algo comercial, no, que no responde a nada más. Por más que hice me gusta como directora, en mi opinión su Oscar fue bastante inmerecido cuando James Cameron hizo un trabajo infinitamente superior y, en mi opinión, Tarantino tendría que haberse lo llevado a la casa. ¿Vos a quién se lo hubieras dado ese año? Sí, estoy bastante de acuerdo contigo. A mí me encanta Catherine Bigelow, la adoro, me parece una de las mejores directoras, o mejor dicho, por no cambiar de género, director de cine de acción de la actualidad, pero creo que la película en sí no se merecía el Oscar como mejor película. Estoy de acuerdo contigo. Ya no Avatar, sino, por ejemplo, la de Maldistos Bastardos, me parece muy superior. como película. Refiriéndome a película en el sentido de tener un montaje, una fotografía, una música cuidada, todo para contar una historia. Entonces me parece que esta película es más cercana al documental, está muy bien, es muy buena, pero como para la mejor película del año, yo creo, sinceramente, que no. Por más que en el documental que les mencioné antes, se dan muchísimos detalles de cómo fue la cosa, y es más, en el caso de que no lo hayan visto, se los recomiendo, porque la verdad que es impresionante todo lo que se muestra, todo verdadero, y dicho de la boca de sus propios protagonistas, entre ellos, el mismo Obama, se estuvo diciendo que le entregaron a los escritores de esta película mucho material confidencial. ¿Pensás que pueden llegar a dar alguna revelación? Creo que puede haber algún tipo de revelación, porque eso siempre es bueno y comercial, para mostrarnos algo que no habíamos visto, pero será algo que favorezca al gobierno y al ejército norteamericano, claro está. No creo que se atrevan a ponerlos mal o a decirnos algo como que, por ejemplo, iban a matarlo directamente, sino siempre van a poner bien al ejército norteamericano y al gobierno, y si es una revelación, será una revelación mínima. Una de las cosas que yo espero que digan es, por ejemplo, ¿por qué no tiraron un misilazo y mataron a todos adentro de la casa, en vez de llevar a cabo esta misión que podría haberle salido mal, de todas formas, fueron a matarlo y encima ni siquiera se guardaron el cadáver? Yo creo que, a ver, en principio quiero pensar que el motivo era para intentar matar a la menos gente inocente posible, si tiras un misil no lo controlas, eso es lo que quiero pensar, lo que realmente pienso es que lo que querían era asegurarse al 100%, viéndolo cara a cara que mataban a Bin Laden. Si tiras un misil, igual luego buscas en los cadáveres y se ha escapado o algo o no estás seguro. Entonces era asegurarse al 100%. Sí, no, la verdad que tenés razón, no me lo había puesto a pensar desde ese punto de vista. ¿Crees que ibas a tener alguna nominación al Oscar o lo tomarán como algo tan parecido a su último trabajo que no se verá más que como una copia de sí misma? Sí, yo creo que nominación sí que tendrá, lo que no creo que gane, por lo que tú dices, o sea, sí que tenga nominación porque según críticas que ya he leído de gente que la ha visto en preestrenos y tal, pues la están poniendo muy bien, que es muy buena película y además seguramente será muy patriótica, pero al ser tan parecida a la otra sería como repetir de nuevo la misma historia y volverle a darle al Oscar por lo mismo. Yo creo que no van a cometer ese error entre comillas porque sería repetir lo mismo, entonces eso juega muy en su contra. Nominar sí, ganar no. ¿Tu puntaje del 1 al 10 en lo que tiene que ver con expectativas? Pues yo hago un 6 y medio, un 7 creo que puede ser. Estamos medio parecidos, a mí la verdad que no me interesaba mucho al principio, pero ahora que ha ganado un par de premios menores y está siendo nominada a tantos globos de oro, como que ya no queda más remedio que tomarla en serio. La otra película de la que vamos a hablar es Jack Richard, la próxima de Tom Cruise, así que te propongo que pasemos a ver unas imágenes de ella y también la comentemos un poquito. Jack Richard es un ghost served en la policía de la policía un brillante investigador y un troublemaker también. Y dos años hace, se desaparece. No encontrará este hombre unless quiere ser encontrado. Excuse me, señor, hay un Jack Richard aquí para ver usted? ¿Puedo ayudarte? James Barr You say you shot five people I don't believe you did What exactly are you saying? He was framed Jack Richard está basado en una serie de libros al estilo Jason Byrne o Alec Cross con la diferencia de que este es un ex investigador militar que ahora es lo que llaman un drifter o sea, un tipo que va de pueblo en pueblo teniendo aventuras al estilo de la serie de televisión de Kung Fu o Hulk y en esta historia tendrá que investigar a un soldado que está acusado de matar a varias personas y te tengo dos preguntas en una para empezar. ¿Has leído alguno de estos libros y viendo el tráiler que te despierta? No, no he leído ninguno de los libros sé que varios están editados aquí en España incluyendo el que adapta esta película pero no los conozco y por el tráiler lo que espero es una película de acción entretenida y poco más no tengo las expectativas muy altas y creo que será mejor así. ¿Vos sabés que la opinión está un poquito comprometida porque tenemos un amigo en común que vio un corte tempranero de esta película hace como seis meses no sé si te comentó algo a vos y me dijo que era espantosa mejorable pero como que no le veía muchas posibilidades y veo que yo la estoy viendo con esos ojos aunque ojalá que no sea así porque Tom Cruise últimamente está haciendo las cosas muy bien y se están viniendo varias producciones de su mano que parecen bastante interesantes ¿esto es algo que vas a ir a ver obligatoriamente al cine o simplemente vas a esperar a verla en la casa? No, sí yo adoro el cine y sí que iría a verla al cine iré seguramente iré a verla al cine pero por lo que veo y creo que es una película que puedes esperar a verla en televisión o en DVD no creo que vaya a ser un blockbuster y que en fin si vas al cine bien pero si no pues tampoco creo que haya ningún problema en verla en casa ¿sabes a qué le tengo miedo yo? aquí están aclarando demasiado que es una serie de libros y obviamente la idea es hacer secuelas y por lo general cuando eso pasa se preocupan mucho más en setear las cosas que van a pasar en las que siguen que en hacer un buen trabajo en esta primera y puede llegar a ser su talón de Aquiles como ya ha pasado innumerables veces Sí, estoy completamente de acuerdo es uno de los peligros y es que ya ha pasado antes cuando está es tan obvio que quieren hacer una serie o una franquicia dejan cabos sueltos adrede para pues que eso que esperemos a ver qué pasa en la siguiente película que luego si esa película no tiene suficiente éxito ya no se hacen más y te dejan con esos cabos sueltos si te ha gustado un poco la película pues ya te quedas así así que espero que la hagan redonda con principio nudo y desenlace total redonda y si tiene éxito pues que hagan más pero con aventuras autoconclusivas como han sido prácticamente todas las de James Bond por ejemplo por lo general estas adaptaciones difieren de su versión en los libros por ejemplo Jason Bond está mínimamente inspirado en ellos y la cosa más comentada acá es que el personaje en los libros mide como 2 metros y Tom Cruise 1.70 exactamente igual que yo y el Jack Richard de los libros pesa 230 libras o sea que es más gordo que yo que sabe mucho decir sabiendo que no sos fanático de los libros te jodí cuando hacen estas diferencias tan grandes bueno realmente no tanto porque ten en cuenta que como ya sabes tú y si no ya lo sabe todo la audiencia pues soy fanático de James Bond y lo han interpretado 6 actores bastante distintos con lo cual pues estoy vacunado contra eso y además ninguno de los 6 es clavadito a las novelas entonces me parece que si se respeta el espíritu del personaje y digamos que el aspecto físico no era un aspecto fundamental para las novelas ya digo que no lo sé porque no ha salido entonces me da igual si es fundamental es lo malo obviamente como que estaban buscando un nombre grande para poner en el póster porque antes de Tom Cruise habían considerado a gente como Brad Pitt Hugh Jackman Jamie Foxx y Will Smith que ni siquiera son blancos y hasta Vince Vaughn que sería el más parecido al menos en papel con el personaje como se creó en los libros así que las similitudes como que nunca fueron una prioridad tenemos por ejemplo el caso del famosísimo Lobezno bueno Lobezno en España Wolverine de Kiss Man interpretado por Hugh Jackman que es un tipo enorme cuando en los cómics originales Wolverine es bajito no mide más de unos 60 y eso fue bastante comentado cuando se estrenó la película recuerdo que los fans sacérrimos pues lo pusieron el grito en el cielo pero luego al ver la actuación de Jackman en la película pues se olvidó y punto y ya está sin contar las demisiones imposible ya hace años que Tom Cruise no tiene una película de más de 100 millones de dólares hasta su última producción en la que hace un excelente trabajo que en mi opinión es digno de una nominación a mejor actor o reparto terminaron perdiendo plata porque invirtieron 75 millones de dólares en hacerla y solo recuperaron 56 a nivel mundial piensas que esta tiene posibilidades de algo o medio que el motivo por el cual ya están hablando de misión imposible 5 es porque saben que con esta no van a hacer mucha plata bueno yo es que creo que saben que Tom Cruise ya no es la estrella que era eso es indudable su época durada fue en los 80 y un poco principio de los 90 pero ya no tiene ya no atrae al público como antes la prueba la tenemos en la película aquella película que se llamó aquí en España por lo menos Noche y Día con Cameron Díaz igual es que era una comedia de acción estaba bien estaba divertida tenía dos grandes estrellas y no fue precisamente un exitazo y es por eso porque Tom Cruise ya no tiene el reprise que tenía sin embargo parece que la serie Misión Imposible si que la tiene a mi lo que me parecería interesante es ver una película de Misión Imposible sin él a ver si triunfaría porque no tengo ya muy claro si Misión Imposible triunfa gracias a él o a pesar de él pero él solo creo que ya no ya no atrae tanto al público como antes y vaya a saber si todavía tiene Misión Imposible porque uno de los grandes rumores que habían salido antes del estreno de esta última era que iban a matar a su personaje y que Jeremy Renner estaba ahí para hacer el recambio al frente de esta franquicia normal no por nada que no si no es que no me gusta que cambien a los protagonistas así a lo tonto ¿y tu expectativa para esta? pues para esta en realidad siendo generoso le voy a poner un 6 por entretenida no espero más yo apenas le doy un 5 porque creo que va a ser algo simplemente mediocre se van a quedar con las ganas de hacer secuelas y si me apuran van a terminar perdiendo plata lo que en una de esas puede llegar a afectar a alguna de las producciones en las que Tom Cruise está trabajando al día de hoy así llegamos al final de esta sección que les reitero que fue presentada por el consultorio o biológico Gavito Mira que tiene un plan llamado Turismo en Salud para que resuelvas todos tus problemas dentales en una o dos sesiones intensivas y para saber muchísimo más de esto tenés que ir a consultoriogavitomira.com Ramón mil gracias por acompañarnos esperemos que se repitan muchas veces y recordar a la gente cómo puede hacer para acceder a todas tus cosas así empiezan a disfrutarte y estoy seguro que la primera vez que lo escuchen les va a terminar encantando al punto de que se envician que fue lo que me terminó pasando a mí pues nada encantado de participar espero hacerlo también las veces que haga falta y ya sabéis pues en YouTube en YouTube Mundo Friki o Friki Visión y en mi blog Mundo Friki y nada ahí tenéis vídeos y comentarios de cine en general y bueno de cómic y de cualquier aspecto dentro del Mundo Friki de nuevo Ramón mil gracias y vos no te pongas de ahí que ya volvemos con mucho más en nuestra concepción de odontología confluyen el misticismo del arte de curar el conocimiento científico y la artesanía en sus aspectos más puros permítanos diseñar su sonrisa en salud proyectos de calidad cultural en todo el país empresas con responsabilidad social y artistas trabajando juntos invertir en cultura tiene un 100% de beneficios fondos de incentivo cultural presentado por la escuela de entrenadores Smith en su única locación de Rivera 3469 a media cuadra de Luis Alberto Barrera llegamos a la cartelera semanal y como siempre les comento por más que esta sección es parte del programa también la van a poder encontrar en forma anticipada todos los viernes en nuestro canal de youtube que es youtube.com diagonal gorocito tv así podés empezar a hacer los planes del fin de semana mismo desde la oficina tanto ahí como acá esta sección es presentada por el gimnasio Sinexis que como les comentaba la semana pasada no solo es un gimnasio regular sino que entrena a los profesores que van a los diferentes gimnasios del país y en el caso de que te interese convertirte en un profesor de educación física anda a su página a enterarte de todos los detalles Sinexis y la escuela de entrenadores Smith están ubicados en Rivera 3469 a una cuadrita y media del Montevideo Shopping Center si quieren más información siempre pueden ir a escuelamiff.edu.ui a la vez de que estaremos regalando tres pases gratis de tres meses para el gimnasio y como esta semana un par de los estrenos son medios tardíos para ganártelos tenés que ir a la página de Facebook del programa que es facebook.com diagonal gorocito tv a responder esta pregunta ¿Crees que vale la pena estrenar en el cine películas que tienen más de un año de salidas? Entre todas las respuestas vamos a sortear los tres pases y les recuerdo que por más que la idea es que todo el mundo participe solo la gente de Uruguay va a poderse ganar los pases por obvios motivos y en el caso de que te lo ganes vos si se lo quieras dar a alguien ¿Por qué no? como regalo de navidad dejá tu mensaje que son completamente transferibles vamos a ver qué hacemos este fin de semana yo estaba sentiendo en este coche y este viejo y este hombre en la mesa nexto a mí se tocó un conversación dijo que tenías una historia increíble vamos a ver entonces dónde empezar yo was born y nacido en uno de los más hermosos lugares en el mundo fue un momento lleno que siempre me recordó pero cuando mi familia decidió ir a la zona de la mitad alrededor del mundo esa es cuando mi granja comenzó de lafolk o o o o ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando sentí el argumento por primera vez no sabía qué pensar, pero viniendo de la mano de un director que hizo cosas como la primera de Hawk y el secreto de la montaña sabía que muy mala no podía estar. Y definitivamente llega ésta a aplicar las cosas que aprendió en sus trabajos anteriores, teniendo un estilo visual impresionante y una narrativa muy bien cuidada, y de tener la oportunidad mirarla en 3D, porque es una de las pocas en donde este elemento hace una gran diferencia. ¿Son muy amigos? Como hermanos. ¿Cuántos años tiene? Lalo tiene 16. Parece grande. Me quiero casar. Hice el primer hombre de Lisa. ¿Te gustó? ¿Por qué me dices eso? Porque te veo como me miras, como unos espías. No le cuentes a Lalo ni a nadie. ¿Quién es? Es Lisa, una amiga de la infancia. No entiendas. ¿Estás sola o no estás con alguien? Si bien la anterior nos llega tres semanas antes que Argentina, un amor nos la venían debiendo hace más de un año. Tres amigos de la infancia se reencuentran 30 años después para inferir de diferentes maneras en sus vidas adultas, cambiándolas de maneras muy diferentes. Muy bien actuada, tiene un paso que muchas veces se puede hacer lento, siendo más apta para adultos que para gente más chica, y es posible que la disfrutes de igual manera en el cine o en la casa, aunque no deja de ser una muy buena opción para este fin de semana. De esta noche en español, así que les paso a contar de una que se trata de un taxi boy y una chica adinerada pero media rebeldona que se enamoran a primera vista en un cibercafé y dos meses después él aparece muerto y a ella no lo ubican. A partir de ahí, una pareja de policías reconstruirán su historia para tratar de averiguar qué pasó descubriendo algunos de los errores que cometieron en sus propias vidas. Estrenado originalmente en el 2010, recién llega a nuestras pantallas, y no es que lo hagan en cinematecas, sino en salas comerciales, movida que me cuesta entender, y de ahí viene la pregunta de esta semana en la que espero que participe. Ahí tienes las opciones para este fin de semana festivo que puede que por acá no sea tan importante, pero por ejemplo en Estados Unidos se están estrenando muchísimas cosas muy buenas que eventualmente estarán llegando en otras pantallas. Recuerdo que la cartelera fue auspiciada por la escuela de entrenadores MIF, y si querés ganarte uno de los tres pases de tres meses para su gimnasio, tenés que ir a la página de Facebook del programa a responder esta pregunta. ¿Crees que vale la pena estrenar en el cine películas que tengan más de un año de salidas? Nueva respuesta errónea, y participá de esto y quiera los pases para vos u otra persona, ya que si no lo usás, siempre podés regalárselo a alguien. No te muevas de ahí, porque en el próximo bloque volvemos con la entrevista al señor Jackie Rodríguez Strata. Ya volvemos. En nuestra concepción de odontología confluyen el misticismo del arte de curar, el conocimiento científico y la artesanía en sus aspectos más puros. Permítanos diseñar su sonrisa en salud. Proyectos de calidad cultural en todo el país Empresas con responsabilidad social y artistas trabajando juntos Invertir en cultura tiene un 100% de beneficios Fondos de incentivo cultural No sé a qué te dedicarás vos, pero a mí me ha tocado hacer de todo. Desde limpiar más de un inodoro a disfrutar de sueldos dignos de envidia por gerentes de banco Pero lo más probable es que lo que seas no es lo que soñabas ser de chico Y como mucho, tenés esa pasión como hobby En mi caso, decía que quería ser boxeador o dentista Por más que hice kickboxing por un tiempo, la verdad que nunca fui gran cosa De dentista ni piqué, aunque al menos ahora tenemos al Dr. Gavito que es un genio, de auspiciante en el programa Y mientras hacía todos estos planes con mi vida, desde que tengo memoria, el cine es casi lo único que me ha gustado en forma ininterrumpida Por lo general, cuando te gusta algo y querés hacerlo tanto como trabajo o como hobby Tenés a alguien a quien seguir Si te gusta el fútbol, Maradona o Pelé Actuar, De Niro Pacino Las computadoras, Bill Gates o Steve Jobs Me imagino que debe haber uno de esos hasta para la pesca Del que podés decir, cuando sea grande me gustaría ser como él Y si te gusta el cine tanto como a mí Y naciste en Uruguay en los últimos 50 años Solo ha habido un nombre que se ha mantenido como una constante en tu vida A ver, Jackie Rodríguez Estrata es obviamente un referente en materia de cine Yo tengo recuerdos de... a ver, era en el deporte Diego Lamas y Mario Uberti Y en el cine era Jackie Rodríguez Estrata y Yamandú Marichal Obviamente después el camino lo separó Y siguió haciendo una carrera espectacular como crítico de cine Me parece que si hay una palabra que lo define a Jackie es respeto Jackie, Jackie es un referente del mundo del cine Es uno de los exponentes que yo tengo muchísimo cariño y respeto Es quizás como yo le llamo el último de los mojicanos Porque ha sido o ha basado su vida en el cine Y es una de las personas que yo respeto, más respeto Y que más recuerdo, por supuesto, por su calidez Por todo lo que le ha dado al cine Tal vez hoy por hoy el difusor del cine número uno que tenemos Y también un maestro para las nuevas generaciones Bueno, desde el punto de vista personal Un entusiasta del cine, compartimos ese fanatismo Desde el punto de vista profesional Un colega con el que he tenido la suerte de conversar en diferentes momentos De coincidir, de discrepar Pero fundamentalmente donde yo me siento más identificado Es capaz que fuera de lo profesional Digamos, en eso donde comenzamos todos Que es en ser espectador Ahí es donde quizás hay más puntos en contacto Después sobre lo profesional, cada quien tiene su impronta Y su forma de ver el laburo Bueno, Jackie creo que para todos nosotros es un compañero de trabajo Pero además es un referente en el Uruguay Hay que tener la idea Quizás uno no quiera ser igual que Jackie Pero cuando uno habla de cine Y habla de lo que es la presentación Del espectáculo, de lo que significa Bueno, Jackie está allí Es una persona que obviamente es uno de los que se ha impuesto Bueno, Jackie después de casi 30 años de conocimiento Es un amigo Yo lo conocí cuando él desempeñaba otra tarea en este negocio Que era la de publicista Su agencia de publicidad era la encargada de publicitar Las grandes películas que venían a este país Yo me iniciaba con un pequeño cine Y después una pequeña institución independiente Eso ya hace 28 años Y bueno, empezó un conocimiento primero profesional Después ese conocimiento se agrandó por una relación personal Se dio que su pareja y yo somos amigos de hace 50 años Entonces, en fin Todo eso ha contribuido a tener un muy buen relacionamiento personal Jackie es mi marido Desde hace muchos años Y además un hombre con el que trabajo Porque hago la producción en el exterior Y también muchas veces en Uruguay De las entrevistas, etc. que hace Jackie Pero sobre todo es el hombre con el que me casé El hombre del que estoy enamorada aún Aunque hayan pasado tantos años Y porque creo que es un ser humano impresionante Que la gente, esa parte, no la conoce Yo de él me acuerdo Desde hace también unos cuantos años Cuando organizaba algunos eventos En algunos cines como el Metro Yo actué en alguno de ellos Se hacían cosas muy lindas Y además después lo conocí mucho a través de la tele Conozco a su familia Dos por tres nos vemos los fines de semana Almorzamos en el mismo restaurante Así que bueno, permanentemente nos frecuentamos Como le digo, es además una muy buena persona ¿Quién es Jackie para vos? Mi abuelo Uruguay es un país muy chico Si bien es probable que haya más de un jugador de fútbol que te guste En el caso de que tengas otra pasión Lo más probable es que solo exista Una persona al frente del campo que amás Y en mi caso Esa persona es el señor Jackie Rodríguez Strata Por más que lo sigo desde que tengo memoria Primero detrás de la pantalla Después en Canal 10 Ahora en Radio Oriental El decir que uno quiere dedicarse al cine En un país como este Es casi imposible Puede que hasta más que presidente Porque bien o mal De esos hay uno nuevo cada 5 años Y si el chico decís que querés serlo En teoría tenés 40 años Y 8 intentos en todo ese tiempo para lograrlo Pero en todos estos años Él ha sido el único punto de referencia Tanto para gente como yo Que amamos la materia Como para el simple aficionado Que solo quiere saber de una boca Más que calificada Que ir a ver el fin de semana A la vez de que cuando alguien importante del medio Quiere que su producto cuente Puede que él sea la primera O hasta la única parada Si querés dar a conocer Lo que estés haciendo en el séptimo año Primer recuerdo Bueno, el recuerdo era De verlo en televisión Con aquellas galas de cine Cuando viajaba a los festivales Y hacía una difusión Del mejor cine del mundo De sus especiales Y también de la crítica O difusión Por así llamarlo De los estrenos De los fines de semana Que eran también Junto con otros periodistas Bueno, los que nos guiaban Para ver qué películas Queríamos ir a ver al cine Así que Jackie El primer que recuerdo Era como Del otro lado de la televisión ¿No? Es decir, como Como televidente Bueno, yo era muy Era un televidente Muy ávido De programas detrás de la pantalla Con Jackie Y Chamando Marichal Por mucho tiempo Incluso era como Mi acercamiento Digamos Con el cine Desde la televisión Siendo yo bastante pequeño Yo tengo 34 años Estamos hablando De un programa Que yo veía Cuando yo tendría 12 Capaz 11, 12 años Ese es la primera El primer recuerdo Clarito que tiene Jackie Y bueno, obviamente Mi primer recuerdo Fue como público O sea, Jackie En la época En que acá empezó A tener auge El VHS Lo que es el video Empezó a tener Un público Que quizás antes No iba tanto al cine Que descubrió En la época En la época del 90 Con crisis del cine Porque fue el peor momento Del cine en Uruguay Que podía sacar películas En VHS Y allí Jackie Empezó con aquel Detrás de la pantalla Que te lo deben Haber dicho otros más Lo deben haber recordado varios Y con lo que fue La cobertura de festival Y bueno, de allí Lo conocí como espectador A través de la televisión Y después, bueno Lo conocí personalmente Por trabajar en el mismo canal Obviamente de seguirlo En televisión, sí Con las columnas de cine Pero Me pasaba eso Que a veces Si coincidías En alguna sala Con Jackie Rodríguez Estrata Te sentías buen Espectador El primer recuerdo Que me aflora Así No es en el ámbito Profesional Sino más bien En el ámbito personal Porque Nos hemos encontrado Tanto con Jackie Como con su esposa Esther Cañas Y decir Esther Cañas También es importante Porque Mucha gente Sabe Y ha ayudado A muchísima gente Y también está relacionada A nuestra producción Y a España Vale Y también está relacionada También al Hogar Español De Ancianos Y nos hemos encontrado En viajes En algunos aviones Hemos compartido Horas De aeropuerto Sí El primer recuerdo Fue cuando Lo vi Estaba haciendo Era en Punta del Este Yo no tenía nada que ver Con él No le conocía Y él Y todo el mundo Decía Sí Porque va a haber Un periodista Que Que habla de cine Que va a hablar De un festival No sé qué Y lo miré Y recuerdo Perfecto Y dije Pero Qué pequeñito Que es Yo pensaba Que era más alto Eso como anécdota Lo que creo Que es válido ¿Y cómo fue La conquista? ¿Cómo se terminó Andada la relación? No Yo soy española Aunque no se note Porque hace muchos años Que vivo en el Uruguay Y yo hacía cosas Para la colectiva española Y se hizo Un congreso De toda América De las instituciones españolas Yo estaba Por la parte De la colectiva española Y allá aquí Le habían pedido Que asesorara Y que armara Todo eso Que era en Punta del Este En el Hotel Casino San Rafael Ahí lo conocí Y realmente La primera reunión Me pareció Absolutamente insoportable Porque muy exigente Muy impertinente Y dije Por Dios Y le dije Al presidente De la institución Pero ¿Por qué no lo quitas? Si es insoportable Y me dice Pero es muy bueno Vas a ver Que va a salir muy bien Y la primera imagen Que tengo Es que realmente Como que lo odié Me parecía insoportable Aprendimos muchísimo De Jackie Porque claro Los que estábamos Trabajando con él Éramos Pioneros En eso Y él ya tenía La experiencia Del cine Entonces Él nos traía La parte teórica Y nosotros poníamos La parte práctica Y a veces discutíamos Un poco A ver Esto queda bien Esto queda mal Pero en realidad Fue un aprendizaje Muy importante Que tuvimos En el canal Tanto Quien les habla Como Los camarógrafos Que estábamos trabajando En esa época Un especialista Un hombre Que se ha especializado Durante muchos años Que hace muy bien Su trabajo Que hace muy bien El análisis De las películas Que es muy responsable Que trae muy bien Todo su material Es un lujo Es un lujo para nosotros Tenerlo en el programa Realmente Además asiste Permanentemente A todos los eventos Importantes de cine Que hay en todas partes Del mundo Ese es Jackie Rodríguez Se trata Un hombre Que hace muy bien Su cosa Hoy por hoy Es un referente De la opinión Cinematográfica En Uruguay Como lo fue Indefonso Beseiro Y otros grandes ¿No? Su opinión Y su comentario Es atendido Por Gran Gran cantidad de gente No, no Le puedo decir Que para mí Es realmente Una salvación Porque cuando vamos A sacar una foto Como sacamos hace poco Es de los pocos Que son más bajos Que yo Te quiero mucho abuelo En mi caso particular Lo descubrí En detrás de la pantalla En la época De los VHS Grababa su programa Lo miraba más de una vez Y hasta me guardaba Todos los especiales Que ponía por ahí En el caso de que La película De la que estaba hablando Me gustara Y así La sumaba A los casetas De las mismas Idea que Diez años después Me terminó robando El que se le ocurrió Hacerlo en los DVDs Y también Gracias a su programa Miré más de una película Gracias a las entradas Que él regalaba Más tarde Vino Galas del Cine Donde recorrió Varios festivales Hizo muchas entrevistas Y se sacó aún Más fotos con famosos Pero eventualmente Vino el cable Y con él La competencia de afuera Dejándole Muy poco lugar A lo nacional Con lo que decidió Terminar con el programa Pero no alejarse Del ruedo Siendo una presencia Permanente en la tele En el informativo De Canal 10 Y ahora también Después de haber pasado Por muchísimas otras emisoras En más de 30 años De carrera Estando los viernes Y sábados En los mediodías De Radio Oriental No solo Anunciando los estrenos De la semana Sino también Dando clases de cine Informándonos De las últimas noticias Y también Compartiendo en vivo Con el público No solo Sus actividades Cuando sale A los diferentes eventos Alrededor del mundo Sino también Armando temas De los que hablar Muchas veces Basado en los comentarios De los que lo paran En la calle Para sacarse una foto Para el Facebook Y fue así que Tuvimos el honor De pasar todo un día Con él Viendo sus actividades En la radio Que es la faceta Que menos conocemos Porque quien no lo ha visto En la tele Además de que fuimos A su oficina O como él llama El bónker Donde vimos La cara oculta De alguien Que seguramente ves Todos los días Pero aún así Estoy más que seguro Que sabes muy poco De quien verdaderamente es él Y después De esta pequeña pausa Compartiremos esta Que para mí Fue una experiencia Increíble Y casi que Mi regalo de Navidad Adelantado Ya volvemos En nuestra concepción De odontología Confluyen el misticismo Del arte de curar El conocimiento científico Y la artesanía En sus aspectos Más puros Permítanos diseñar Su sonrisa en salud Proyectos de calidad cultural En todo el país Empresas con responsabilidad social Y artistas Trabajando juntos Invertir en cultura Tiene un 100% De beneficios Fondos de incentivo cultural Último bloque del programa Y después de todo este suspenso Por fin llegamos a la entrevista Con el señor Jacky Rodríguez Estrata Un héroe personal No solo mío Sino de casi todos Los que nos gusta El cine en Uruguay Al cual he disfrutado por años Y la verdad que No solo no se me pasaba Por la cabeza Que al menos por ahora Me estuviera dedicando Lo mismo que él Sino que Aún más imposible Me parecía Que pudiéramos sentarnos A compartir más de una charla Y la increíble disposición Que tuvo para conmigo Y el programa Abriéndonos la puerta De par en par Y ratificando Todas las cosas Que escucharon de él En el bloque anterior Tanto como profesional Como sobre todo persona Así fue que Un sábado Después de su participación En Radio Oriental Nos fuimos a su oficina Y por acá van a ver Un resumen De la larga conversación Que tuvimos Que en el caso De que les interese Ver en forma completa Van a poder disfrutar En el canal de YouTube De este programa Que es YouTube.com Diagonal Corocito TV Cosa que Les recomiendo De sobremanera Porque hay Muchísimas cosas Muy buenas Que tuvimos que dejar afuera Simplemente por Problemas de tiempo Así que Los invito a compartir Conmigo esta Que al menos para mí Será una experiencia Inhabitable Tengo una pregunta El amor al cine Viene a través De De mi abuela Yo perdí a mis padres Siendo muy niño Y viví durante muchos años Con ella Siendo Un Un niño Bastante travieso Mal estudiante Aparte Y ella Le encantaba El cine Entonces Su hijo Vivía En Carrasco Y nosotros Vivíamos en el centro Estábamos en el centro Entonces su hijo A las nueve De la noche Por costumbre Llamaba todos los días Mamá Este ¿Se van a acostar? Sí, sí Nos vamos a acostar Estamos cansados Decía mi abuela Colgaba Y ella estaba pronta Maquillada Y yo estaba todo arregladito Y nos íbamos al cine Y veníamos tarde Porque el hijo No quería que saliéramos De noche Pero no le dábamos Pelota Y ahí empezó Como una serie De costumbres De Adolescente Es muy importante Lo que transmiten Los mayores A sus hijos En todas las áreas Y yo me fui acostumbrando A ir al cine Me fui acostumbrando A ir después A la matiné Y ahí comenzó Un poco la adrenalina Que tengo hoy Este Y la pasión Que me une Con el cine Este Y bueno Y el resto Es una larga historia Y en el medio periodístico Empecé en la radio Este Yo iba normalmente A Golpeaba las puertas De la radio Para que a ver Si alguien me quería Dar trabajo No pretendía Que me pagaran Absolutamente nada Era un adolescente Con muchas ideas Pero Veía que había Gente muy capaz Me dieron la posibilidad En la radio oriental La primera vez Me escucharon Y me dijeron Bueno Usted se anima Bueno Pero vamos a hacer Una prueba Este Cuando me ponen Frente a un micrófono Y me dan algo Para leer Empiezo a tartamudear Y me equivocaba Y entonces Para mí Fue como una Tormenta de terror No estaba Indudablemente No estaba preparado Y el director De programación Me vio con condiciones Y dijo Bueno Usted no hable Frente al micrófono Pero escriba Y entonces Empecé a escribir Y Sonia Carrero Que Volvió a la radio oriental Sigue trabajando En la radio oriental Me leía Las historias Que yo escribía Sobre cine Hace 40 años Hace 40 años Que estoy en radio oriental Y lo conozco De esa época Jackie Y tengo una anécdota Para contarles Con Jackie Éramos una pareja De locutores En oriental En esa época Y Jackie Traía sus comentarios No le cuente Que no se entere No se animaba A salir al live Entonces Nos escribía Los comentarios de cine Y los leíamos Los dos locutores Pero es una divina persona Una lindísima familia Tiene Jackie Un muy querido amigo Y después de muchos años Nos volvimos a reencontrar En radio oriental Todos los medios Son distintos ¿Está? Los canales Son todos distintos ¿No? Los canales No lo conforman Simplemente Los directivos De los canales Los conforman Tu entorno ¿Eh? Porque los directivos Dan pautas Pero tu entorno Es el que te ayuda A tu trabajo O el que te perjudica En tu trabajo Lo importante Es saber Movilizarte Dentro del medio Que eso es otra área Y eso es otro tema Es decir Hay que tener Cierta habilidad Para manejarte En un medio Sobre todo En un medio masivo Un canal abierto Un canal privado Que tiene determinadas reglas Determinadas conductas Determinadas orientaciones Hasta políticas Y no políticas Tenés que saberte manejar Es todo un aprendizaje Yo aprendo Todos los días Porque todos los días Tengo alguna sorpresa Todos los días aprendo ¿No? De repente el respeto Porque ya me conocen Hace muchos años Me bancan determinadas cosas ¿Eh? Porque soy un tipo Muy meticuloso Para trabajar Soy un tipo Que lleva mucho tiempo En la edición Soy un periodista Que vigila la edición ¿Eh? Hay muchos periodistas Que le dicen al editor Tomá Haceme esto Y se van Y se borran No es mi escuela A mí me enseñan A trabajar de otra manera Yo me quedo Todo el tiempo De la edición Le sugiero cosas A su vez el editor Me sugiere cosas El cameraman Cuando me está grabando Me sugiere cosas Ya que correte Ponete de esta manera Yo escucho Escucho y aprendo No exijo Hay otros que se sienten Que son grandes personajes Que son grandivos De la televisión Y le dicen al cameraman No, no La cámara acá La cámara aquí Más arriba Poneme esta luz acá Poneme esta luz acá Están errados ¿Viste? Porque él sabe El técnico sabe mucho más que vos ¿Viste? Entonces aprendo Entonces trato De que el equipo funcione Bien ¿No? Y ahí Tenés un buen resultado Jackie es Tremendamente Perfeccionista Lo cual hace que uno Quiera matarlo Pero bueno Se contiene Y tratamos de hacer Lo que él Exige Y recuerdo Perfectamente Una Una vez que estábamos En Canes Estaba Absolutamente Desbordado Todo lo que eran Entrevistas Y Jackie quería hacerle A Jack Lemmon Una figura Que bueno Que ya ha muerto Pero fue un ícono En su momento Y le dije Jackie no Está completo No me dan La entrevista Y Me miró Y me dice Si estando Jack Lemmon En Canes Yo vengo de Uruguay Aunque seamos un país Muy chiquito Yo no llevo A Jack Lemmon Cambia los pasajes Y nos vamos Y nos vamos Y nos vamos Me dio Como un ataque Y fui Y en fin Hice una cantidad De cosas Y tuvo la entrevista Con Jack Lemmon Digo Pero lo que quiero transmitir Es la exigencia Que él tiene Consigo mismo Y con los que Trabajan con él Porque realmente Es un profesional Que admiro mucho En absoluto No es una moda Es un desarrollo De una industria Que es una cosa distinta Es decir Cuando nos El problema inicial Del cine Es que se grababa Por los costos Se grababa en VHS Primero ¿No? Y los costos operativos De grabar En 35 milímetros Era muy caro Para un cine uruguayo Con el tiempo Apareció el video El video dio Otras posibilidades De expresión Sobre todo A realizadores Vinculados con la publicidad Que ya conocían El lenguaje No en vano Los primeros pinos Vienen de gente Vinculada con la publicidad Y después viene El desarrollo Ahora más comercial Porque Uruguay Ya tiene una formación Ya tiene una industria Esa industria Tiene un respaldo El gobierno Ha dado Un respaldo Desde hace ya Unos años Con una ley De cine Que favorece El crecimiento Del mercado No Creo que es muy Respetuoso El cine uruguayo Y te lo digo A nivel personal Yo cuando viajo Sobre todo En los últimos años Antes nadie me preguntaba Nada Pero nada Porque no existíamos Pero hoy Los periodistas Sobre todo europeos Te dicen ¿Qué trae Uruguay? Mirá que pregunta Que te hacen ¿Por qué? Porque ya hay un reconocimiento Hay un reconocimiento A obras Que han tenido A través de los Últimos años Sobre todo En los últimos 5 o 6 años Que han traspasado Fronteras Que han ganado premios Y aparte de ganar premios Ha colocado actores Y realizadores En primer plano Es decir Y eso es muy respetuoso Acá hay gente muy capaz Lo que pasa es que Como mercado No podemos producir Para Uruguay Exclusivamente Porque con los espectadores Que puede ir a ver Una película uruguaya Acá te morís de hambre No pagás ni el 10% De la película Tenés que entrar En un tema De coproducción O con Argentina Con España Y hay gente Que se ha preocupado De que eso funcione Creo que está funcionando Muy bien Y creo que va a seguir Funcionando Antes las salas comerciales Vos hablabas De una película uruguaya Y te decían No Que la de Cinemateca Que la de No ¿Viste? Y hoy Las salas comerciales Si tú ves Utilizan 2, 3, 4 salas Para dar una película uruguaya Y hay una respuesta El público también Se ha venido adaptando Lo que pasa es que El uruguayo Es medio conservador Le cuesta Aceptarlo de adentro Aceptarlo de afuera Primero Pero le cuesta Compramos las revistas Extranjeras Compramos las revistas Argentinas Viene una revista uruguaya Con la misma temática Y superior Ya no la queremos Entonces todo eso Tiene un proceso Todo tiene un proceso Y yo creo que estamos muy bien Próximo paso No tengo la menor idea De lo que voy a hacer hoy De tarde Yo cumplo Me muevo mucho Por motivación No programo a largo tiempo En la parte profesional Pero ya soy así Me he educado así No sé No sé No es una pregunta fácil De contestar Estoy muy satisfecho Con lo que he hecho Con los lugares que he visitado Gracias al cine No sé si soy el único Está mal que yo lo diga Pero soy el único uruguayo Que ha podido acceder En tantos años A figuras de primer nivel He tenido la posibilidad De ir a la ceremonia del Oscar En dos oportunidades Eso me ha ayudado También a comprender otro mundo He tenido la posibilidad De que el medio te apoye Porque eso también es muy importante Para seguir en tu carrera Pero no sé De repente dentro de un año Nos hablamos Y me estoy dedicando a otra cosa ¿Viste? No sé Es decir Eso es algo que no lo puedo prever Pero ya es un poco La manera de ser A mí me viene una propuesta Que me interesa Me agrada Y me tienta Y me sirve económicamente Yo agarro viaje Pero de repente Treinta años atrás Tenía otra óptica Uno va madurando A medida que pasan los años No simplemente va madurando Sino que vas cambiando De algunas opiniones Vas cambiando las fichas ¿Viste? Le das prioridad a otras cosas ¿Viste? Ojo El cine no es mi fuente de vida ¿Viste? Ojo Porque hay fanáticos del cine Yo no soy un fanático del cine ¿Entendido? Si tengo que Si hay una buena película Y tengo que sacrificar De no ir al cine Porque tengo otra actividad A nivel familiar Personal La sacrifico No voy Hay gente que es fanática Es capaz de pelearse con la mujer Con la novia Con todo el mundo Total De tener un acceso O ir a determinado evento cinematográfico Yo no soy fanático Soy un apasionado Que son dos cosas distintas Así llegamos al final Muchísimas gracias Por habernos acompañado Y les reitero Los buenos deseos Para esta navidad Para que lo pasen Con sus amigos Familiares O solos Si así lo desean Pero que sea como sea Que lo hagan con buen cine Acuérdense De entrar a nuestra página Facebook Y la de todos los colaboradores Que fueron parte del programa Esta semana Será hasta la que viene Y que tengan una semana Y navidad De peli Dcence Dice Dice Gracias por ver el video.